Hola, soy Tomás Lave, ingeniero agrónomo, asesor en producción y gestión de frutos secos y hoy día vamos a hablar un poco de la situación de la ciruela tallán, de lo que nos pasó la temporada pasada y algunos desafíos que se nos presentan para esta nueva temporada que ya estamos prontos a empezar. La temporada pasada fue una temporada donde tuvimos un muy buen periodo de floración, el mes de septiembre fue un buen mes y eso se tradujo en que en general tuvimos muy buenas cuajas, llegando incluso en algunos sectores y en algunas zonas especialmente a obligarnos a ralear. El tema que se nos había olvidado ya hace un buen tiempo, pero que esta temporada se repitió en más de un campo el estar obligado a regular una carga que fue mayor a la que todos teníamos pensado. Después de la floración tuvimos una temporada de desarrollo no tan positiva, tuvimos buenos desarrollos vegetativos, pero la fruta no logró crecer con las condiciones que nos hubiera gustado, hubo algo de bajas temperaturas, tuvimos condiciones de lluvia, que nos afectó un poco el desarrollo de la fruta, tal como le pasó a muchas otras frutas, a cerezas, a arándanos, a ciruela, a uva de mesa y la ciruela de allá no fue la excepción. Y ya una vez acercándonos a la cosecha, en el mes de fines de enero y primeros días de febrero, se nos empezó a ablandar la fruta, que es el parámetro de madurez, al igual que todos los carosos, igual que un durango, que un nectarín, que una ciruela japonesa, pero el problema es que en muchos casos ese inicio de pérdida de presión no estaba acompañado con haber llegado a los niveles de azúcar y sólidos solubles que estábamos esperando, no estábamos acostumbrados a esperar 21, 22 grados Briggs y esta temporada en muchos casos se nos ablandó y se nos empezó a caer fruta, que ya está, que recién estaba con 18, 19 grados Briggs. Eso además nos generó que hubo mucha desuniformidad en la madurez dentro de los árboles y tuvo efectos bastante negativos tanto en la conversión de fruta seca como la aparición de algunos defectos de la pulpa, como aparición de fruta borracha y otros defectos que a la exportadora no les gusta recibir para sus procesos y además de una pérdida de calibre final seco que también tuvo efectos en los niveles productivos reales de la temporada. Para esta temporada creo que tenemos desafíos muy importantes aprendidos durante lo que nos pasó la temporada anterior donde espero que ya todos hayan terminado sus podas y hayan podido hacer una buena regulación de carga inicial. Debemos preocuparnos de cómo va a ser este periodo de floración y cuaja para poder estimular bien las plantas y además preocuparnos de muy buena manera de lo que va a ser todo el programa de fertilización y riego con un enfoque especial en la producción de azúcar, no en la producción de calibre como nos preocupamos en la fruta fresca. Acá la fertilización de potasio va a ser una clave para el futuro. Un tema muy relevante y desafío para esta temporada va a ser en el momento de la cosecha. Creo que la temporada pasada se aprendió mucho de la desuniformidad que es normal en que madura la fruta dentro del árbol. Creo que es fundamental que enfoquemos nuestro esfuerzo en al menos hacer dos pasadas de cosecha en nuestro huerto para lograr cosechar fruta en el momento oportuno y de esta manera lograr las calidades y las productividades esperadas sin tener un efecto negativo en la rentabilidad del negocio, sino que al contrario, lograr mucho mayor rentabilidad gracias a esta técnica de manejo. Bueno, doy muchas gracias a Red Green por la posibilidad de haber comentado con ustedes sobre estos temas y espero poder encontrarnos en una nueva cápsula para comentar de estos o profundizar algún otro que a ustedes les pueda parecer interesante. Muchas gracias.